Aquí me hace de nuevo, estamos otra vez en Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix jugando con Aqua Y esta vez estamos aquí enfrente del Bosque de los Enanitos Donde vamos a continuar la historia de esta buena señora Que precisamente empezó bastante bien en el primer mundo Que era este, el del Castillo de los Sueños Exacto, Castillo de los Sueños se llamaba Y la verdad es que tengo esperanzas también en este mundo y en todos los demás Porque este personaje yo pensaba que no iba a tener mucho peso en la historia Y realmente por ahora no lo está teniendo Pero sí que, digamos, que añade unas pinceladas a la historia Que están bastante bien y la verdad es que tengo ganas de ver que ocurre en cada uno de los mundos Porque la verdad es que no me esperaba tanta acción y tanta intensidad, digamos, en el mundo Me ahorro las S cuando quiero, donde quiero, la verdad Bueno, sea como sea, me voy a callar ya y vamos a darle a visitar este mundo Y vamos a ver que es lo que ocurre ahora Esto es después de las otras dos historias, ¿no? Tonta de ella, que es demasiado buena Oh, qué penilla Todos calvos She was just as sweet as could be She sang us pretty songs And made us smile At bedtime, she told wonderful stories About falling in love with the prince she met And when we went to work, she gave us all a kiss She was so full of kindness Why, she made better folk of all of us From what you've said, she must have been very loved But how did this happen to her? A wicked queen was horribly jealous of our dear Snow White's beauty So she used her evil magic to change into an old hag Then she gave Snow White a poison apple And by the time we got here, well, it was just too late We found the princess as still as can be Nothing we could do would wake her Aqua siempre tiene esta cara ¿No hay algún modo en que podemos ayudarla? Bueno, no siquiera que alguien quiera el bosque Yo quiera el castillo No, esos tíos no pueden quedar aquí haciendo nada Pero no estoy en miedo de ir No incluso a la lair de la hermosa No lo harás El castillo debe ser guardado por magia Y caer con monstruos De que sí, Aqua Sí Y ya está Tan tranquila, ¿sabes? Bosque de los enanitos La música sigue siendo todo triste, ¿sabes? Vale, una vez visto todo este vídeo y todos llorando que ya se han puesto, digamos, los gorros Aunque siguen tristes, ¿no? Este está triste Este también Pobrecillos, qué penilla Vale, pues tiene que haber tesoros por todo el mapa Así que voy a intentar cogerlo primero ¿Qué es esto? Pulso ulterior Los golpes ulteriores sirven para contraatacar tras recibir un golpe y salir despedido por el aire Pues me lo voy a equipar ahora Antes de irme, al menos Y creo que había también un tesoro aquí escondido Que conseguí yo en la historia de Ventus Eso es Más que lo conseguí fuera de cámara, ¿sabes? Que tampoco Ay, se me ha olvidado que todavía no tengo lo de volar por el aire Sea como sea Creo que también podemos avanzar por esta parte, ¿no? Ah, primero al castillo Vale, bueno, pues vamos a guardar Y ahora continúo Vale, ahora sí Vámonos Supongo que nos toca recorrer todo el bosque a patita Y no va a haber ningún tipo de atajo, ni vídeo, ¿verdad? Bueno, sea como sea, ahora ya cuando llegue Digamos que continúo este vídeo Y mientras me pongo a pelear y a subir de nivel Este es el príncipe, ¿no? ¿Este es el príncipe, no? Espera ¿Verdad? ¿Verdad, que conoces a Snow White? Oh, sí Nos conocimos una vez Es una canción que nos llevó a juntar ¿Has algo sucedido a la princesa? Sí Estoy miedo de eso La princesa maldita Tristó a la comida a comer una apelada Debo ir a ella ¿Dónde está ella? En los bosques Guardados por los 7 tajos Voy a encontrar Si, quizás ¿Y mientras yo qué? ¿A cargarme a la bruja, no? Me han dicho A mí me ponen la parte fácil Porque eso de besar a Blancanieve Estoy yendo a 5 No, perdón 5, no 7 enanitos alrededor mirándote La verdad es que inquieta un poquito Oye, me gusta mucho más Cómo abre los tesoros esta mujer Que Ventus o Terra, ¿eh? Pues nada Continuamos por aquí Esta Ah, iba a preguntar Esta no es la bruja que tenía los esbirros esos tan raros No, pero no Creo que esa era maléfica Bueno De todas maneras tenemos descientes para rato Para colmo no recordaba este mapa tan grande O sea, con este mapa me refiero al mundo entero Es que llevo un rato andando por aquí matando bichos y tal Y de verdad Llevo un rato, ¿eh? Ahora me llegaréis Oye, que no es tan grande Y yo diré Joder, pues se me hace grande Porque la última vez que estuve aquí Realmente fue con Ventus Y no salí del bosque O sea que Aunque yo creo que realmente es eso Que no salí del bosque Y ahora me parece muchísimo más largo Ahora sí Ya creo que no me queda muchísimo más mapa, ¿no? Como muchísimo Creo que no me queda casi nada ¿Llegaremos a la sala de la bruja? Bueno, más que la bruja La reina Claro que algo no va bien Esto me suena del 2.8 ¿Qué es una trampa? Me han dicho, ¿no? Pues nada Esta pelea ya la hemos tenido Así que Información Acaba con el espejo mágico Si es el mismo sistema No hay problema Eso ha rimao ¿Cuál es? Es este de aquí Seguro Venga, que lo tengo en el punto de mira Es este Es este Tengo tres Y ahora no sé ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Ah, vale Aquí está ¿Para qué? Vale Esto sí que ya no sé Vale Es este de aquí Segurísimo Lo sabía ¿Por qué? Porque es el que sonríe Básicamente, vamos Oh, me ha confundido Pues nada No me muevo Y simplemente ataco Y así seguro que me sale bien No sea lo tonto, verás ¿Por qué disparas para allá, Aqua? ¿Qué te pasa? ¿Dónde está el enemigo? Allí Madre mía El escudo de esta mujer Es la leche Vale, este de aquí ¿No? Venga, persíguelo Con la cámara, Mazu Venga, rueda No, no, no Hostia, hostia Qué paliza, tú Espérate que no tengo Ni pociones ni nada Madre mía Verás Un poquito más Un poquito más No, ahora no Venga, ahí Venga, ya está, ¿no? Dos Y ya está Ya está Uf Justito Necesito la maldita cura En mi inventario de habilidades Joder Como que la reina cayó No, no, no ¡Princessa! ¡Oh! ¿Y ahora qué? Ya que la despiertas, te la llevas, ¿no? Como el que gana un pato o algo... Es tan dulce... Es como un maravilloso... ¡Anda! ¿Recuerdos? ¿También lo vas a besar? ¡No! 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 ¡Adiós! Cada despertar es una nueva jornada Quizás Ven left Porque era su momento Bueno, viéndolo así Ahora puedes conectarte a través del nexo D con Blancanieves Recibes tesoro oculto Aunque de corto alcance esta llave espada combina bien potencia física y mágica Pues ya está ¿Y ahora qué? El siguiente sería el de la Bella Durmiente, ¿no? Que es el de aquí arriba A ver si consigo salir de aquí Eso es, Reino Encantado sería el siguiente Así que chicos y chicas, esto ha sido todo Espero que os haya gustado, si os ha gustado, házmelo saber Y nos vemos en el próximo episodio Un saludo y... ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!